¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar con Betty. Te está esperando en el parque infantil. Que te lo pases bien. ¡Suscríbete al canal! No es verdad. Tú, tú no eres de aquí. No deberías estar aquí. Nada de esto es verdad. Tiene que acabarse. Todo este sufrimiento tiene que acabarse. En realidad no estamos aquí, ni estamos hablando. Es todo una ficción, un engaño. Estamos durmiendo, soñando. El sueño se ha convertido en una pesadilla. Tiene que acabar ya, pero nosotros no mandamos. Manda él y no quiere que despertemos. Ahora se hace llamar Betty, pero sigue siendo él mismo. Por mucho que se ponga una bonita cara, por dentro sigue siendo maligno. Brown. El cabrón se cree Dios por haber contribuido a crear este lugar. Pero sé que todavía usa el terminal del modo a prueba de fallos. Lo sé. No lo sé. A veces no puedo dormir. Oigo voces. Me noto la piel rara. Todo esto es muy raro. Tienes que creerme. Tienes que encontrar ese modo a prueba de fallos. Está en la casa abandonada. No quiere que vayamos allí porque teme que lo encontremos. Es el único terminal que conecta con el exterior. La única forma de apagarlo todo. Tienes que encontrarlo. No quiere que vayamos allí. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hiciste? ¿Veis lo que has hecho? Has activado el modo a prueba de fallos. Lo has estropeado todo. La gente morirá y yo me quedaré aquí atrapada y sola. Lo has estropeado todo. ¡Todo! No puedo restablecer nada. ¿Es que no lo ves? El modo a prueba de fallos ha desactivado los protocolos. ¡Están todos muertos para siempre! Todos mis amigos. Me he quedado atrapado aquí solo. Me llamo Stanislaus Brown. Soy científico de Voltec. No solo creé este simulacro para Voltec, sino también para mí. Era mi propio diseño. Mi propia idea de perfección. Una realidad mucho mejor que cualquier otra. Infinitamente mejor que el Gek. Era mi mayor logro. El mejor simulacro que he puesto en marcha en estos 200 años. Jugué con los otros. Pero siempre acababan aburriéndome. Esta versión nunca pasaba de moda. Conseguí entretenerme. El kit de creación del Jardín del Edén. Un módulo terraformador capaz de restablecer el mundo tras un desastre nuclear. Pero era una tecnología inestable y aburrida. ¿Para qué volver a crear la realidad de antes cuando podríamos crear la que quisiéramos? Ha estado aquí desde el principio. Pero eres tan corto que no te has dado ni cuenta. Es el perro. Aquí lo tienes. El mejor amigo del hombre. Pero tú me has dejado sin amigos. Sí, seguro que está bien. Bien, cuando abandones el simulacro no tengo la menor duda de que estará esperándote. A mí sí que no me espera nadie. ¿No ves lo que has hecho? Has activado el modo a prueba de fallos y lo has estropeado todo. Ya no puedo controlarte. Ahí está la puerta. Vete. Venga, tiramillas. Me has salvado. Creí que me pasaría atrapado el resto de mi vida. Me alegro mucho de verte. Pero... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Me alegro de que lo hayas hecho. Para nada esperaba que las cosas salieran así. Si hubiera estado preparado para Brown, todo habría sido diferente. Desde luego que sí. Me sienta estupendamente volver a caminar sobre dos piernas. Y gracias al doctor Brown sé que al final el proyecto Pureza no está perdido. Lo que suponía sobre Brown. La tecnología que desarrolló es inestable. Incluso peligrosa. Pero se puede adaptar al proyecto Pureza. Tengo que volver a Rivet City a hablar con Madison. Si encontramos un GEC, podremos poner en marcha el proyecto Pureza. Sí. Con lo que he aprendido, seguro que Madison conseguirá lo que nosotros no pudimos hacer tantos años. Me gustaría que vinieras conmigo. Me gustaría que estuvieras presente cuando abramos las compuertas. Esa es mi chica. Rápido. Ahora que sé lo que necesitamos, quiero volver al trabajo lo antes posible. No, 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 no ¡Gracias!